Hoy vamos a hacer dos tipos de calabaza diferentes para decoración de otoño. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Crissy. El día de hoy vamos a hacer dos tipos de calabaza diferentes, como les comenté, para decorar nuestra casa, aprovechando que estamos en esta temporada de otoño y que se vienen esas fechas de Halloween, Día de Muertos. Quise hacer estas dos calabazas diferentes que son muy fáciles, muy rápidas de hacer y ahorita ustedes lo van a ver. La primera opción que vamos a hacer es usando una calabaza completamente natural. Vean qué bonita calabaza, está tan hermosa que realmente yo creo que no necesita nada, pero aún así lo que vamos a hacer es pintarla. Necesitamos hacerle algo para obviamente que pueda durar más tiempo y poderla usar como decoración en nuestra casa. Ya sea que la quieran dejar al natural o pintar, de todos modos les recomiendo que hagan esto para preservar las calabazas y les duren más tiempo. Para esto solo vamos a necesitar tres cosas súper fáciles que todos tenemos en nuestra casa. Un recipiente con poquita agua, agua de la llave, un poquito de jabón de platos, del que sea que ustedes usen, y poquito cloro. Estas tres cosas son lo que van a hacer que nuestra calabaza pueda durar más tiempo. Lo que vamos a hacer es poner en el recipiente con agua un chorrito de lo que viene siendo el detergente. Ahora le ponemos un chorrito de cloro. Yo más o menos le calculé, le puse dos cucharadas de jabón de platos y una de cloro. Lo que vamos a hacer es mezclar esto muy bien y vamos a poner a remojar nuestra calabaza para que de esta forma se pueda preservar por más tiempo. Vamos a mezclar y ya que esté bien mezclado esto, van a poner primero 10 minutos a reposar su calabaza de un lado. La vamos a poner así. Ok, ya pasaron 10 minutos. Ahora le vamos a dar la vuelta para que se quede remojando de la parte de abajo y vamos a esperar otros 10 minutitos. Una vez que ya pasaron otros 10 minutos, ahora sí lo que vamos a hacer es tirarle esta agua, enjuagarla y secarla muy bien. Como les decía, si ustedes desean dejarla al color natural de la calabaza y simplemente decorar así, lo que pueden hacer es que ahora que ya está seca, agarrar un poquito de vaselina y untarla en todo alrededor y va a quedar súper lista para que la puedan poner en alguna mesita o en algún lugar. Pero si lo que van a hacer es pintarla, como en mi caso, entonces lo que necesitamos es pintura acrílica, la que ustedes quieran, del color que ustedes quieran y su pincel. Una vez que ya tenemos nuestra calabaza completamente pintada, yo le dejé este espacio así a propósito porque toda esta parte la voy a pintar de color dorado, todavía no hemos terminado. Lo que voy a hacer es empezar a pintar con pintura dorada lo que viene siendo la parte del tallo y un poco hacia abajo de donde está la parte coral. Ya le di una primer capa a lo que viene siendo esta parte, pero ahorita vamos a esperar a que se seque poquito y le damos la segunda capa para que se vea bien lo dorado. Como pueden ver, no pinté completamente derecho esta parte dorada porque esa es la idea, que se vea como un poquito de mal pintado. Y listo, ¿qué tal les pareció? Aquí la idea es que jueguen un poquito con los colores, con los tamaños. Se vería muy padre si van a hacer algún adorno, como centro de mesa o algo así, en donde compren unas un poco más grandes, otras más pequeñas y a lo mejor cada una la pinten de un color diferente. Me encantó y esta es la primera idea. Para la opción número 2, vamos a hacer una calabaza de tela y es súper sencillo. Lo que vamos a necesitar es un pedazo de tela, cual, la que ustedes quieran, del color que quieran, con cualquier tela se puede. Yo voy a utilizar esta tela que es muy suavecita, se llama suede y es en un color así como naranjita terracota. También necesitamos un poco de hilo, puede ser cualquier hilo, de preferencia uno que sea resistente. Yo voy a usar este que le llaman hilo de cáñamo o de pescar. Una aguja que sea de preferencia lo más grande y gruesa posible. ¿Por qué? Porque eso te va a facilitar mucho al momento de estar atravesando la tela. Un pedazo de mecate o de cuerdita. Una hojita, estas hojitas las venden en las tiendas de mercería, manualidades, ahí van a encontrar estas hojitas, son sintéticas. Un poco de silicón, puede ser frío o caliente, el que ustedes quieran. Y un poco de nube para rellenar nuestra calabaza. Necesitamos cortar un rectángulo con nuestra tela, dependiendo el tamaño, si quieren hacer una calabaza pequeñita o grande, ustedes pueden decidir qué tan grande cortan ese rectángulo, realmente no hay una medida específica. Yo, por ejemplo, lo corté de este tamaño, esta es la parte de atrás, y lo vamos a doblar por la mitad, por la parte que viene siendo como la tela que no es visible, o sea así. Y ya que tenemos nuestro cuadrito así, lo que vamos a hacer es coser la primer parte, ¿ok? Como pueden ver, de este lado está la parte donde está el doblez, entonces donde vamos a coser es aquí. Vamos a tomar un poco de nuestro hilo. Recuerden que yo no soy nada buena cosiendo, si yo pude, ustedes también. Vamos a tomar un poquito de hilo, lo voy a utilizar doble para que quede más resistente, y hacemos un nudito aquí abajo. De hecho voy a hacer doble nudito, por si acaso. Ahora vamos a coser esta parte de aquí. Este tipo de puntada creo yo que es de las más sencillas que puede haber, porque solamente se trata de meter y sacar la aguja. Vamos a ir haciendo esto para que esta parte quede unida. Aquí al inicio voy a hacer un nudito primero, para que no se nos mueva. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer esa puntada que les comento. Creo que le llaman puntada recta o algo así. La verdad yo desconozco de muchas cosas de costura y eso, pero sí sé que es muy, muy sencilla. Listo, vamos a hacer aquí, vamos a cerrar para que ya no se nos vaya a deshacer nuestra costura. Cortamos esto y ahora sí van a ver que ya quedó esta parte cerrada. Queda como un tipo, así como un canalito. Eso es lo que llevamos hasta ahorita. Ahora vamos a tener que cerrar otro de los lados, por acá. Vamos a hacer el mismo tipo de puntada, nada más que ahora no va a ser doble, sino que vamos a tomar un solo lado de la tela y le vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer con la aguja, meter y sacar, meter y sacar. Ya terminamos de dar estas puntadas. Ahora lo que vamos a hacer es jalar el hilo, ¿para qué? Para que esto se empiece a hacer así como que se empiece a juntar y formemos un costalito. Por eso es importante que les decía que usen cualquier hilo, pero que sea resistente, porque la primera vez que hice una calabaza usé el hilo normal, el que usamos para coser un botón, y al momento de que jalaba y jalaba fuerte, de repente se reventaba. Entonces es importante que sea nada más un hilo que aguante, que le puedan jalar y no se rompa. Aquí le voy a dar unas cuantas vueltas para asegurarnos que no se deshaga y le voy a hacer aquí un nudito para asegurarlo. Cortamos lo que nos sobró y nos quedó así esto, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que ahora al momento de que lo volteemos se va a hacer como un costalito. Se va a hacer como una bolsita, un costalito, un gorrito. Vean, quedó aquí como un tipo ombligo. Y esta bolsita que va a pasar, que ahora la vamos a rellenar para ir dándole ya un poco la forma de calabaza. ¿Qué tanto relleno le van a poner? Ustedes tienen que ir calculando. La idea es que quede como bien llenito, que no quede así como la tela floja y se vea como que les hizo falta. Ustedes pónganle suficiente. Ya más o menos van a ir a darse cuenta que ahorita que lo cierren, se vea como bien así estiradita la tela. Ok, yo creo que con esto ya es suficiente. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente cerrar la parte de arriba. Vamos a hacer exactamente la misma puntada que acabamos de hacer para cerrar aquí abajo, para poder jalar y se vuelva a meter la tela y se haga como ahora sí una tipo bolita. Les recomiendo que no hagan la costura muy a la orilla para que este pedazo de tela que queda aquí entre la costura sea más fácil meter. Ahorita van a ver cómo lo voy a meter y cuando está muy cortito se sale muy fácil. Entonces, de preferencia, hagan la costura como en esta parte de aquí para que sobre un poquito de tela. Ya hice la costura alrededor de todo el costalito y ahora sí es momento de ir jalando. Metemos el relleno que se quiera escapar y le vamos a ir jalando así poco a poco. Este sobrante es lo que les decía que vamos ahorita a meter. Ya que esté un poquito más cerradito esto, lo que vamos a hacer es ir metiendo la tela. Le van apretando y se va a ir haciendo más chiquito el agujerito, entonces ustedes meten la tela así con los dedos y le siguen jalando hasta que quede así como un ombliguito, ¿ok? Y para que no se abra, lo que vamos a hacer es amarrarlo haciendo un nudo pues con la aguja. Ahora ya es momento de ir marcando esos clásicos gajos de las calabazas para irle dando un poco ya de forma. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con este mismo hilo. Lo que va a ir haciendo es como rodeando la calabaza y lo vamos a meter por el centro. Por eso es que les decía que era importante también que fuera una aguja como gruesa y grande porque vamos a atravesar de lado a lado. Aquí está, va saliendo la aguja. Jalamos y se va a marcar automáticamente el primer gajito aquí. Para que no se nos deshaga ese primer gajo, lo voy a volver a amarrar haciendo un nudito con el hilo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con otro gajo y con otro gajo y con otro gajo. Le encajo en el centro y lo paso hacia el otro lado. Mucho cuidado, no se vayan a encajar aquí un dedo o algo. Aparte como esta tela es gruesa, también por eso me cuesta un poco de trabajo, como pasarlo de lado a lado. Aquí me voy a fijar dónde hice el primer gajo para el otro hacerlo del lado contrario. Ya terminé de hacer los gajos. Como pueden ver, aquí se ven como las divisiones. Ahora vamos a hacer la parte del tallito con un pedazo de mecate. Lo que voy a hacer es aproximadamente, más o menos así, voy a darle vueltas para que quede como más grueso. Y lo que voy a hacer es que voy a dejar todavía un pedazo así suelto. Voy a comenzar a enredar alrededor de estas mismas tiras para que quede como más juntito. Así, vamos a empezar a hacer vueltas, vueltas, vueltas sobre sí mismo. Ya quedó aquí el tallo listo. Esto es lo que va a ir en la parte de arriba. Y todavía tengo una parte así, sin enrollar. Voy a cortar esta parte que me sobró. Y con una gotita de silicón, le ponemos aquí y lo pegamos. Tenemos poquito en lo que se seca. Y aquí ya vamos a ir formando lo que es el tallito de la calabaza. Mientras esto se seca poquito, con otro pedacito de mecate, lo que vamos a hacer es, nos ponemos un poco de silicón en nuestra mano. Y vamos a ponerle al cordón, al mecate. Y lo vamos a enrollar en cualquier lápiz o palito que tengan, para darle una forma así como de un chinito. Toda la parte que tiene silicón, al momento de que se seca, pues va a quedar esta forma. Y lo vamos a dejar secar unos cuantos minutitos. Ahora, regresamos otra vez con la parte del tallo. En esta parte que quedó suelta, lo que vamos a hacer es cortar un poco. De forma que quede así como una escobita, como greñudito. Porque esta parte lo que vamos a hacer es abrirla por el centro. Dejar estas tiritas así como hacia los lados. Esto es lo que vamos a pegar en el centro de nuestra calabaza. Ponemos bastantito silicón en esta parte del centro de la calabaza. Y pegamos el tallo en medio. Lo detenemos unos cuantos segunditos, en lo que más o menos como que se alcanza a pegar. Igual pueden ir acomodando más o menos estas tiritas, para que se vean más o menos así como que en orden. Y este palito ustedes lo pueden dejar así como que un poco más derechito, darle vueltita, darle un poco. O sea, como está así enrollado, como que alcanza a tomar la forma que tú le des. Por ejemplo, yo lo quiero dejar así. Y para darle los últimos detalles, vamos a ponerle esta hojita. Le ponemos igual aquí en el centro una gotita de silicón. Y el churrito que dejamos secando en el lápiz, lo sacamos con cuidado. Ya que doy más o menos, lo pueden medio estirar, darle la forma que quieran. Y lo vamos a pegar igual aquí en el centro de la calabaza. Y listo, ya terminamos nuestra calabaza. ¿Qué tal les pareció? La verdad a mí se me hace que quedó súper linda, al igual que las otras calabazas. Y ahorita les voy a mostrar todas las calabazas que hice. ¿Qué tal les parecieron todas estas lindas calabazas? Me encanta la idea de poder mezclar texturas, colores. Por ejemplo, esta metálica, estas que son de tela. Vean esta en color menta con dorado. Igual ustedes las pueden hacer de un solo color, las pueden hacer así combinadas. La idea es que jueguen con diferentes colores y diferentes texturas. Esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita. Y nos vemos en un siguiente video con una nueva manualidad. ¡Gracias!